Vamos a centralizar fondos para que en forma operativa y dinámica los municipios puedan destinar a proyectos con niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, digamos, en las diferentes problemáticas que vayan apareciendo, generando espacios multiactorales que estén sentados todos los actores sociales de esa comuna que estén relacionados con esa problemática, tengan un fondo operativo para poder resolver a partir de emergentes cotidianos proyectos que a la vez van a poder presentar en direcciones del Ministerio, que por ahí pueden salir a mediano plazo, pero que tengan un fondo operativo para poder rápidamente generar proyectos y soluciones para las problemáticas que surgen cada día. Y dentro del nuevo marco de relación, el desarrollo social, las políticas sociales tienen mucho que ver, son los municipios quienes tienen un contacto diario y permanente con aquellas poblaciones en situación de riesgo y de vulnerabilidad, son los municipios quienes pueden llevar mejor adelante una política de promoción de los derechos y son los municipios quienes pueden llevar adelante una muy buena política de desarrollo cultural y desarrollo deportivo. Por lo tanto, este tipo de encuentros es mejorar la relación permanente entre los municipios, sus equipos sociales, deportivos y culturales, con el gobierno de la provincia. Y en este caso, estamos empezando a transmitir a todos los equipos municipales lo que van a ser los nuevos convenios y la nueva relación del Ministerio con cada uno de los municipios. Hemos empezado por esta zona y iremos ya la semana que viene, el miércoles 28, hay una reunión de todos los intendentes de la provincia con el gobierno provincial, en el cual vamos a estar ya firmando estos convenios de trabajo. La tarjeta social del hambre más urgente viene funcionando desde hace años. Lo que se va a hacer a partir de abril es duplicar la cuota de 65 pesos, se va a 130 y se va a hacer un padrón único donde la provincia también va a poner plata y vamos a llegar en junio a triplicarlo, que ya va a llegar casi a 200 pesos y esa va a ser la prestación única alimentaria que vamos a hacer, unificando todos los programas nutricionales. Todo supervisado por el municipio, ¿no? Con el municipio de Actor Municipal, sí, que va a invitar a participar en estas instancias a las organizaciones sociales de su territorio y también en las áreas de salud y educación.